Hoy hemos desarrollado una jornada amplia a propósito de un proceso electoral importante para la comunidad universitaria de nuestro país. Estamos hablando de la elección a rector, vicerector, entre otras autoridades. 293 cargos se eligen hoy en la Universidad Central de Venezuela. Y no solo nuestro equipo de Globovisión está desplegado en Caracas, también en Aragua. Por ejemplo, el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias ha invitado a la comunidad usebista que todavía no ha decidido participar en este proceso, pues acercarse a la institución. Hacemos un contacto con nuestro corresponsal en la entidad, José Merchan, para que nos amplíe. Gracias por el contacto. Efectivamente, desde la Universidad Central de Venezuela, Campus Maracay, a mi lado, la profesora Isis Vivas, a quien es hasta la actualidad decana de la Facultad de Veterinaria. Un día más donde se renovó la convocatoria para asistencia el día de hoy del proceso comisial. Sus palabras. Hoy nuevamente estamos aquí, la Facultad de Veterinaria, demostrando que queremos nuestras elecciones, nuestra renovación de autoridades y hoy, 9 de junio, estamos aquí de nuevo. Lo que pasó, pasó, como decimos, y tenemos la fuerza para seguir venciendo las sombras de la Universidad Central de Venezuela, tanto internas como externas. Profesora, ¿cuáles son los retos que debe asumir la Universidad Central de Venezuela después de las elecciones? Mira, después de las elecciones, quienes vayan a asumir los diferentes cargos que hoy obtengan, que son casi 293 cargos entre consejos de facultad, consejos de escuelas, decano, autoridades rectorales, consejos universitarios. La universidad requiere mucha innovación, mucha renovación, mucho ingenio, pero dentro de todo lo que es la academia. Tenemos todo lo que necesitamos, el talento humano. La invitación para que la gente asista el día de hoy. Claro que sí, que vengan. Nuestras mesas están abiertas totalmente, la subcomisión electoral ha hecho un trabajo arduo y está totalmente todo activado para que ya todo el mundo ejerza el voto. Ya yo ejercí mi derecho al voto y mi deber como ciudadana de la Universidad Central de Venezuela e invito a todos, a los egresados, a los profesores activos y jubilados, empleados activos y jubilados, como obreros activos y jubilados y a nuestros estudiantes. No dejemos que nadie decida por nosotros, decidamos nosotros qué queremos para nuestra universidad. Bien, agradecemos por sus palabras a la profesora Isis Vivas, al decano de la Facultad de Veterinaria en el Campus Maracay de la Universidad Central de Venezuela. Así se vive esta fiesta electoral en esta institución que estaremos llevando más adelante. Información actualizada a través de las pantallas de Globovisión. El paso a los estudios en Caracas. Gracias José por este reporte en Aragua. Así es, una fiesta electoral no solo para la comunidad.